Muy bien, la verdad que muy bien. Estamos trabajando día a día muy fuerte. Desde entrada, ya desde que tuvimos la posibilidad de empezar a trabajar con este grupo, la verdad que planteamos varios objetivos y a poquito lo estamos logrando. Por lo menos ya está consolidado el grupo, ya tenemos una idea de lo que tiene que ser el trabajo en octava división. Y bueno, ahora estamos en proceso de desarrollo pleno. Lo primero es lo último. Vemos el desarrollo del día a día del jugador, del chico, porque todavía son adolescentes chicos, entonces nada, apuntamos más a lo que es lo formativo, lo que es la formación del chico integralmente, porque apuntamos mucho lo que es el sentido de pertenencia, lo que es jugar en este club, los ideales que tiene este club y bueno, de a poquito, después de una cosa va llevando a la otra. Nos está yendo muy bien, gracias a Dios, y bueno, vamos a tratar de terminar, de consolidarnos, ¿no? Este año. Sí, sí. A ver, nosotros con el cuerpo técnico tenemos bien determinadas las cargas, ¿no? Las cargas de lo que es el entrenamiento, la carga de lo que es el partido, la competencia. Vino bien en el sentido, no tanto para recuperar jugadores lesionados, porque no los teníamos, sino para encarar la última etapa del año en todo lo que tiene que ser de terminar lo que es la octava división y ya enfocarnos en lo que va a ser la séptima división para los chicos que están compitiendo el año que viene. Bien, bien, a todos, todos. La verdad que estamos en un grupo muy lindo, muy lindo. Se integró un grupo bárbaro de compañeros, de entrenadores, preparadores físicos, delegados, responsables de lo que es todo lo que es el fútbol juvenil del club, la coordinación, tanto la parte técnica con Marcelo como la parte física con Jorge, que siempre todos tratamos de colaborar entre todos y eso es lo que te pone bien, ¿no? El saber que el día a día que estamos viviendo acá en el club es muy lindo, más por el espíritu que estamos, que estamos, no que estamos, que consolidamos, ¿no? Que logramos, que logramos. Eso es lo más lindo. Entonces, me veo bien en el sentido porque estoy en un grupo muy lindo y eso es impagable. No, le pido lo que trabajamos día a día. Trabajamos día a día muy seriamente, muy fuerte, entendiendo, como te dije al inicio, cuáles son los objetivos y no salir de eso. Cosa simple, nosotros somos simples. Trabajamos en base a la simpleza, va nuestra exigencia. Entonces, ni más ni menos de lo que trabajamos en la semana. Nada más.